Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patria y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie con nuestros rebeldillos en Sulani de vacaciones y pues nos hemos traído aquí a Frida y a Morceo y pues Frida ya nos ha dejado ahí un regalillo que va a recoger ella. Cosita, yo no sé cuánto te falta para crecer, pero eres adorable, ven acá, cógelo, coger para llevarlo dentro, que tengo que poner cositas, los demás están dormidos, es que ella pues es más madrugadora. Qué cosita tan pequeña, es que los he traído a uno porque los extrañaba, ¿vale? Porque sabéis que Jonas y Mike se han ido a hacer una cosa y luego vuelven, no os preocupéis. Y quería traerlos porque él es chico y ella es chica, ¿para qué? A ver si se meten ahí, él supongo que no pueda, pero ella sí, yo quiero verla ahí metida. A ver, ya os habéis levantado, tú sigues durmiendo y vosotros tú estás dormida y Marisa dormía para este lado, ah no, dormías ahí tú, vale, muy bien. Vas a tomarte algo, me parece estupendo, hoy vamos a mirar las nuevas profesiones para los que van a cambiar, ¿vale? Ella no va a cambiar y ella tampoco, ya hija mía, ya, pero tú sí, ¿ya lo tienes? No, porque a ver, ven acá, mandar a cazar, coger, ¿puedes cogerlo? ¿Te deja o es que no sois amigos o qué ha pasado? A ver, Morfeo, que te tengo que meter porque eres muy pequeño, no sabes si hay escaleras, digo yo, ¿no? Puedo, vale, muy bien, vale, ya está, ahí quieta y vas a dejar a Morfeo aquí que rápidamente hay que ponerle unas cositas, no tienen nada. Comedero, hay la puerta, corredera, comedero y cielo, yo creo que Frida te iba a pedir algo, ¿eh? ¿Pero qué te pasa que estás tan quieta? ¿Vienes? ¿No vienes? No lo sabemos, da igual. Voy a ponerle las cosas porque no tienen nada. Ah, sí, sí viene. Ya estamos todos. Bien, Marisa, hija, pues hace lo que tú quieras. Estáis todos tan parados que yo no sé. Mira, ¿sabéis lo que podéis hacer? Sentaros, podéis sentaros y podéis charlar porque yo no sé qué os pasa. Os lo digo de verdad. Tú, mi niña, ven acá y lléname todos los comederos. Ahí. Ay, por favor, mirad. ¿Habéis visto esas dos? Mirad cómo camina Morfeo. Mirad, es que es la cosa más adorable que yo he visto. Los gatitos pequeños. Es que es adorable. Miradla. Ay, por favor, le pasa algo, Marisa. Marisa. Megan, empieza a trabajar en una hora. No, vamos a cambiarlo ya. Ya se ha despertado el chico. Hijo, era hora. Sentir el amor. Ven acá. Megan, ven acá. Vamos a cambiar el empleo, hija mía. Trasladar. No, el empleo, el empleo. Coger días de vacaciones. Ella es deportista, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a buscar empleo. A ver. Este es el de buzo. Que este es el que me decís para Roy. Y socorrista para ella. Vale. A ver. A ver, que se puede, es verdad. Se puede elegir el horario al que yo quiero. Pues yo creo que de mañana. Socorrista de mañana. Vale. A la tarde así. Pues mira, haces lo que te dé la gana. Yo creo que sí está bien. Para ti, socorrista. Es, sí, quiero. Quiero cambiar, ¿eh? Claro, es que ella ya está como está. ¿Qué quieres que te diga? Y tú lo mismo. Ay, por favor, Roy. No me hagas estas cosas. Roy, no me hagas estas cosas, por favor. Es que es tan adorable. Tenío, es tan adorable. Es que me encanta Roy. Ah, claro. Vete a ver a Frida, pobrecita. Ay, mira, de verdad. Son, son, son tan adorables. Que le han roto el corazón a Luz. Sí. No, hija, no. Yo no sé, no sé lo que ha pasado entre Roy y Faith. De verdad, es que no lo sé. Pero bueno, él está con Luz, ¿vale? Buzo. A ver, pilla tu tubo de buceo de trabajar. Es que yo, además, quiero probar esto. Porque no lo he probado. Como juego conocen y es una sirena. Y las sirenas no pueden bucear porque está mal visto. Tú de 5 a 8. Pues venga, aceptar, aceptar. Si no pasa nada. Si total, me iba un poquillo mal las cosas como son. Yo quiero irme ya directamente a probar el buceo. Allí hay, no hay boya, no hay. Nos tenemos que ir lejos. A otro lado, ¿vale? Es guía de buceo. Vale, muy bien. A ver, ella nada. Ella va a seguir siendo estilista. Y si vemos a alguien que lo necesita, pues trabaja. Y ella, pues sigue con su profesión, ¿vale? Ella, yo creo que puede... Ay, ¿qué es esta? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay este gnomo aquí con esos ojos? O sea, me ha asustado. O sea, me ha asustado. Si os lo digo, me ha asustado. No sé qué os pasa que estáis tan quietos. Luz, cielo. A ver, ella es política. Me habéis dicho que sí, que conservacionista, por la rama que Oceán no va a ver. Porque claro, yo conservacionista lo veo con la serie de Oceán. Pero hay dos ramas. Y Oceán, por si sirena, no puede hacer una en la que tienes que bucear. Y me habéis dicho que la haga con ella. Pero ellos van a estar aquí de vacaciones en unos capítulos. No van a estar tanto como para yo poder explorar toda la profesión. Y ella es política. Ella lo que va a hacer siendo política es seguir luchando por los derechos de la naturaleza y de los animales. Pero aquí es Solani. Entonces, en principio la dejo como está. Espera. Por favor. Procede. ¿Dónde estás? Mira, me estáis poniendo tan sumamente nerviosa. Vamos a desplazarnos porque estáis ahí toquietos. Daros el abrazo. Amistoso. Que nos vamos todo el mundo. Todos los de casa nos vamos. Megan, Roy, Marisa. Vamos a llamarnos a Frida. Marcio no, que es pequeñito. ¿Vale? Vamos a llamarnos a Frida. Ah, sí. Ese beso sí es romántico. A ver, Roy, dime que tú aquí puedes bucear porque yo es lo que quiero. Quiero ver esa opción. ¿Puedes bucear aquí? Bañarse en cueros. No. ¿Y aquí? Pero espera, estoy pinchando en esta cosa. Hacer buceo de superficie. Hazme eso, porfa. Y vale. Marisa. Marisa ya está divina, miradla. Marisa está divina en la muerte. Marisa va a irse a tomar el sol. Venga, toma el sol en cueros, en traje baño. Marisa en traje baño. Tú estás ahí hablando. Vale. Tú vas a tomar el sol. Tú en cuero, tú en cuero. Está bien. Tira. Y tú socorrista. Espera, a ver. Yo socorrista de 8 a 2 por la mañana. Y no puedo hacer nada como socorrista. Aunque no sea momento. ¿Qué? ¿Está tomando el sol? Déjala. ¿Tan cueros, tan cueros? ¿Qué pasa? Es que no quiere que le queden marcas. Eh, eh. Echaros. Echaros esa cosa. Espera. Espera. ¿Qué quieres? Vale, que sí. Yo desde casa. Échate la protección, por favor. Por favor. Y tú, sobre todo, que no llevas nada. Más, más, más. Aquí. Echaros ahí. Echaros ahí. No se te ve, hija. Porque, claro, está ahí como... Bueno, está ahí. Ella está ahí detrás de ese pixelado, ¿vale? ¿Y tú qué haces? Mira aquel. Mira aquel. Pero si parece que está cucando a través de... ¿Y tú quién eres? ¿Eres un socorrista? Ándale. Pues tú tienes que conocer a este hombre porque trabaja... Pero, pero... Pero estésse quieto, hombre. Estésse quieto un momento. Pero es... Vamos a ver. Graciosa. Vamos a ver. Tú a jugar aquí con la nena. Ahora mismo. Venga. A jugar. A elogiar. A hablar. Venga con la nena. Aquí. Hacerse compañeras. Venga. Venga. Haceme un poquito caso. Están como muy parados, ¿eh? Y antes de la actualización lo estaba. Pero ahora muchísimo más. En esta serie yo voy a ver si los tritones y sirenas se ven o no se ven. Porque me vuelvo loca, ¿vale? Porque tantísima gente me dice que no veis sirenas cuando yo las veo sin parar con océan. Que tiene que ser porque océan es una sirena. Tiene que ser eso. Porque yo otra explicación no le veo. Entonces quiero ver si es así. Conocer mejor. Y luego tú puedes hacer una protesta, ¿no? Tienes que hacer clic en tu sin... Espera. Espera. Porque vamos a hacer una manifestación. Hombre, por favor. Vamos a elegir una causa. La voz de los árboles. Está perfecto. Y vamos aquí a manifestarnos en Sulani. Pues porque sí. Porque es luz. Porque es bibliófilo. Este chico está estupendo. Ala. Enseña músculos. Enseña músculos. Mira. Estás confreída. Vale. Pregunta. ¿Qué es? ¿Adulto? Es adulto. Creo que lo veía un poco mayor. Porque está bien, ¿eh? Tú si quieres algo aquí. Yo practicar con practicar combate. Claro. Venga. Practiquemos ahí en combate. ¿Por qué no? A ver. Un segundo. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, practicar combate no es lo de StrangerVille. Practicar combate es darse una pelea. Son tal pa' cual. Son tal pa' cual. Contad los chistes. Pues mira, chica. Tú aquí con el niño. Hablar. Porque al parecer. Pues te ha caído bien. Alegra el día. Y hablas con él. Y mira. Oye, si surge algo. Surge. Luz, ¿vas a hacer lo que te pedí o hija? ¿O qué vas a hacer? Ver qué ocurre. Nada. No ocurre nada. Al parecer estaban jugando ellos ahí. A la hora déjala. Porque quiero ver si... Charlar con... No. Quiero ver... Quiero ver si se mete en el agua. Claro. Luz ha elegido una causa que apoya. Ya. Ya puedo. Venga. A manifestarse. Venga. Ahí. Yo puedo unirme. ¿O cómo es esto? Vez protesta. Unirse a manifestación. Vosotras dos pasáis de la vida, ¿verdad? Ellas pasan de la vida. Se va a unir aquí. Megan, pues porque Megan es así. A ver, hija. Que te quiero hacer una foto. Por favor. Mirarla. Mirarla. Es que todavía no habíamos hecho una manifestación y eso me encanta para Luz. Bueno, pues mientras ellas están ahí, ¿vale? Manifestándose. Que es lo que hay que hacer. Aquí las demás están tomando el sol. Muy fresquitas. Y nuestro chico, pues está allá. A ver, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Ahí. Vale. La verdad es que no te estoy mirando. Mira, aquella chica es... 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 Nalani. Pues a ver si no tiene cola. Si es así, me encanta, ¿eh? Si es que he hecho unas fotos a mis chicas manifestándose. Si es así, me encanta. Que tú no veas que son sirenas o tritores. Me parecen muy bien, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Te gusta o cómo va? ¿Y encuentras algo? No. ¿Esto? No. ¿Esto de qué? Ay, esta es la... ¿Sabéis qué rosa es esta? Esta es la rosa que le dio luz cuando tuvieron su primer beso, justo antes, que fue un capítulo hecho machínima. Es esa rosa. Nunca jamás la tiré. Que va, que va. Ahí se queda para la posteridad. Ya estamos con las campanitas. ¿Qué haces? Roy, no me hagas cosas extrañas. Que yo tengo miedo que venga un tiburón y te mate, ¿eh? No sé. Estará bien. ¿Estás tenso? ¿Por qué estás tenso? Esperar, esperar. ¿Qué es eso? Talasofobia por nadar en el océano. El agua parece profunda. Ajá. 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 Espérate. Vas a ir dejándolo, ¿vale? Porque me ha entrado así como mío. Pasa para acá, mi niño, que si te pasa algo, yo de verdad me da algo. Vas a echarte una siesta discotejera. Claro que sí. Ya está. La manifestación ya se acabó. Me parece estupendo. Ah, no, 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 se acabó. Anda, mira que la gente se ha unido aquí a la causa. Pero qué salados que sois. Manua y Lía. Me encantáis. Se ha ido Luz y se ha quedado ella toda emocionada. ¿Y tú qué haces, Luz? Te lo vístete ya. Va en serio. Ya te puedes vestir. Ya está bien. Ya puedes ponerte el atuendo de verano, de calor o como lo queramos llamar. Venga, vale. Ya está. ¿Es ese? Bueno, pues nada. Colúmpiate un poco si eso. Es que gritan mucho, por eso me alejo. Y tú, ¿quién eres tú? No te conozco. Teulia. Me lee. ¿Pero por qué se lleva mal? ¿Qué has hecho, cielo? Alaya, dejarlo, que es que sois muy escandalosos. Tendrá hambre la nena. Espera, no. Cuidado. Pedir que vaya a hacer sus necesidades, porfa. ¿Estás bien, mujer? Mira, Alaya, qué feliz. Este hace pipí, corre. ¿Qué tal? ¿Qué le quieres? ¿Hacer un cambio a esta mujer o a la entrevístala? Trabaja un poco, claro. Hablar de atuendo. Más que cambiarla, yo creo que le vas a decir que te encanta. A ver, lleváis el mismo... De otro color, pero viene siendo... Habrá que hacer un cambio. Ay, mírala a ella, que es segura por la vida. Mira, dile que te encanta Toa y lo que lleva. Va divina. Preguntar por autor favorito. Claro, no, no, a ti no te cambio. Estás divina. Espera, a ver si hay más, que no me acuerdo. Creo que no, que solo son dos. Pero, Lía, ¿pero por qué? Yo no me he manchado la playa para que te pongas así. No sé, me he manchado la bronca, ¿vale? Me he manchado la bronca. A ver, mi niña, pasa para acá. Pasa para acá. Y preséntate al chico, hazme caso. Y disculpe. Yo no me he manchado la playa. A mí, ¿qué me cuenta? O sea, cuénteselo al que la ha manchado. Pero, ¿por qué me he echado la bronca a mí? Déjame. Sobre todo a ella. Mira, yo te diría que la dejaras. Está morena. Está morena. Ay, qué bonita. Es que yo no había conseguido todavía poner morena un sim. Sí que lo había conseguido quemar, ¿vale? Hola, Salau. Entrevistar a Ocupa Nipo. Y hablar de atuendo con Ocupa Nipo. Que tampoco te cambio, que va remono divino, ¿eh? Sobre todo ahora que sé yo, tu pasado, no. Tu secreto, tu secreto lo sé. No me preguntes por qué. Es que tiene una cara tan rara. Elogio. Conocer. Quítese en medio, por favor. No se meta en la conversación, ¿vale? Que es que no lo soporto. Son muy pesados cuando hacen eso. Marisa está morena. ¿Verdad, mi niña? No, tú no tienes bronce. Sí, claro que lo está. Porque a mí no me sale aquí. Moreno magnífico. Amigos, no, no, un bronceado ideal. Ni no, no, no. Moreno. Miradla, qué bonita. Nada, vamos a olvidar a Yago, ¿eh? Es que... Mira, yo a Yago lo adoro. ¿Sabes que lo adoro? Pero es que... Es que le va a romper corazón, ¿vale? Yago. Yo no quiero eso para Marisa. Me da pena. Pedir mirar las nubes, claro que sí. ¿Y tú qué? De relaxing ahí, mirarlo. Pues claro, mi niño. De super relaxing. Estoy escuchando un niño. Está mirando las nubes. A ver. Y esta cosa, ¿cómo funciona? Porque claro, con Océan yo esto no lo uso porque es para pescar. Colocar un... Colocar NASA. Colocar con cebo. Uy, no, la rosa no, calla. Y es para pescar, ¿vale? Es que claro, yo por ejemplo con Océan no lo puedo usar porque pesca. Makoa, que ya tardaba. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Yo quiero que lo conozcas. Que me gusta mucho este sim. Luego hacéis una escultura... No, en grupo no. Con él. Con Ukupanipo. No puedo. Preguntar si es Triton. Pero... Es que me habéis dicho que si yo pregunto... Entonces sí les veo la cola. Es lo que me habéis dicho. Yo todavía no lo he hecho. Así que hay que hacer ahí. A ver, ¿qué me hacéis? Que sois muchos. Ay, madre mía, que majas ellas. Bueno, es que miradla como está de morena. La haganlo. Está preciosa. Es que a mí Marisa me encanta. Bueno, es que me gustan todos. En esta serie cada uno es tan especial. Me encantan todos. Y Jonas y Mike vienen. A Mike es el que menos conozco. Realmente no lo conozco nada. Solo he jugado con él. Lo que habéis visto y no es nada. Elogía al efecto. Pero es el único. Todos los demás los conozco. Y es que, mira, me encantan todos. Adiós, Mako. Mira, yo sinceramente. Preguntar por suetería. No, no, no. Déjate la arena. Y escúchame lo que te voy a decir. Escúchame que te voy a hacer una pregunta. Escúchame. ¿Qué haces ahí? ¿Qué arena no arena? Ya se lo ha preguntado. Espérate. Ya se lo has preguntado. Yo no me he enterado. No, no se lo ha preguntado. Vamos a ver. Yo quiero usar una frase del hipoteo. A ver qué pasa. Dale que sí. Venga, Marisa. Dale ahí. Ukupanipo. Escúchame la cosa. Asaco, Marisa. Asaco. Intercambiamos números de teléfono. Así como que para empezar. ¿Vale? Y luego. Te voy a. Espera, algo más sencillo. Espera un momento. Lanzar un beso. Lanzar un beso. Con ese moreno ideal. Ese estilazo que tienes tú que te va a decir que no. Verás que te va a decir que no. Faith, hija. Tienes que copiar un poco de Marisa. Yo quiero esto para Faith. ¿Vale? Quiero esto para Faith. Yo no quiero que sufra. Cámbiame. Dame. 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 No. No vengas el Faith. Ponme ahí el número. Para yo llamarte si quiero y eso. Porfa. Te ha gustado Marisa. No, bueno. Como que va a ser tonto el niño. Pues claro que te gusta. Si es un encanto de niña. No te vayas. Ocupa Nipo. Como Chea. ¿Vale? Pedir que se quede. Por favor. Ocupa Nipo. Quédate. Gracias. Estás cocinando. Estás liando la parda. Pero bueno. No quemes la playa. Yo con que no quemes la playa me vale. Cielo. Por favor. Deja eso ya. Espera. No, no, no. Que la nena tenía algo. No sé lo que tenía. Dar comida a Frida. Eso por ejemplo. Venga. Dejemos ya todo eso. Quédate. Porfa. Quédate. Anda. Quédate. Claro. Quédate. Vamos a llegar contigo. Que yo sepa no ha salido una mal. Todavía. No sale nada mal. Yo no es por nada. Pero. Te voy a hacer una. Que no recoja la basura. Que la recoja otro. Que tú estás ocupada. Vamos a cogerte la mano. Ocupa Nipo. Es que se te va. Porque es que te vas tú. No lo ves. Charlar. Que charlar ni no charlar. Que charlar ni no charlar. No charlar no. Estrechar entre los brazos. A ellos los dejo solos. Yo quiero que lo hagan ellos. Pregúntale. Porque yo. ¿A quién le dices adiós mi niña? Pregúntale. Porque yo no sé si estás soltero. Confesad atracción. Esa suele salir mal. Espérate. Es muy pronto. Paisa. Está soltero. Está soltero. Está soltero. Pues mira. Yo de verdad. ¿Qué es todo esto? Recibir un abrazo. Charlar. ¿Por qué estáis hablando con Macoa? ¿Por qué estáis hablando con Macoa? Va. En serio. No. 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 ¿Por qué? No. No. Vamos a ver. Tú ven acá y saca a la nena. Cuidado de mascotas. Ir a pasear. Un paseo normal. Por favor. Ya. Venga. Y tú deja a Macoa porque no. 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 Y no queremos saber nada de por ahí. No queremos saber nada. Tú necesitas conocer a alguien. Pero alguien pues interesante que yo veía. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres joven adulta? Es adulta. Es socorrista. Me vale. Ven acá. Presentación graciosa. Igual encuentras una amistad. O no hace falta que sea romántico. ¿Quién eres tú? Es Nala. Ay. No. Por favor. Conozme aquí a Nalani. Es que me gusta mucho. Presentación graciosa y con Nalani. Vete ahora mismo a conocer a la niña. Espera, 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 espera. ¿Qué habéis hecho que ha salido mal? Algo ahí ha salido mal. Pero no sé el qué. Charlar. No sé. Eso ha salido mal. Es porque está este hombre en la conversación. ¿Verdad? Pisaos. Tendría igual. Describir una nueva idea. Marisa. Marisa. Tú tranquila. No pasa nada. Tú te has inspirado y está todo bien. Haz una imitación. Pero vete. Pero vete. Pero no seas pesado. Bueno. Y vosotros dos a qué esperáis. O sea. A qué esperáis. A ver. A qué esperáis vosotros dos. A qué. A qué. Estáis esperando. Ya estoy cansada. Vamos a ver. Romántico. Dale un beso elegante a la niña ahora mismo. Ya está. Es que mira. De verdad. No hacen nada. Y tú con una que a la niña. Hablar de tiempo soleado. Entonces. Marse por la emoción de robar. Bueno. Tú déjale que lo de entrada como eres. ¿Vale? Y luego pues la conoces. A ver. ¿Dónde está a conocer? Conocer. Conocer mejor. Venga. ¿Tú quieres hacer el favor? Dale un beso a esta niña pero en condiciones. ¿Quieres hacerme feliz? Por favor. Dale un beso a la niña. Gracias. Buena mujer. Pero voy a darle un beso elegante a mi novia. ¿Algún problema? Exactamente. Romántico. Estrechado. Es que de verdad. Yo ya no puedo con vosotros más. No puedo más. No puedo más. Y ya está. Proponer matrimonio. Espérate. 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 Ya estaría. Así ya estaría. ¿Tú con quién estás hablando ahora? Con todo el mundo. Es alegre. ¿No te gusta luz? Pues no se lo digas. Hazme el favor. No se lo digas porque... Mira. Te voy a dar agua. Porque como eres un tritón. Regálale eso. Anda. Y ahora tú un poco aquí. Estoy dejando las... A Faye sola. A ver qué hace. Y no he parado de hablar. Lo cual me encanta. Estrechado ante los brazos. Mira. De verdad. Es que vosotros... Lo vuestro yo entiendo que hoy es mucho tiempo. Y pues oye. Pues... La cosa se relaja. Pero es que no hacen nada. Ya me están poniendo nerviosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ella como siempre. Pues a lo suyo. ¿Vale? Así. No. 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 Estaba pensando en... Estaba pensando en compromisos. Estaba pensando en compromisos. Vaya. Que lo he visto claramente. Lo he visto muy claramente. Es agua. Es agua. ¿Te gusta el agua? Ay. Por favor. Estaba pensando en compromisos. Mira. No me hagáis eso. Mira. No me hagáis eso. Que ya sabéis que le doy. A mí si lo pensáis. Me vale ya. Para hacerlo. Vamos a ver. Romántica. Ale. Tú sigues hablando con Nalani. Y se ha ido ahora mismo. Eso me ha parecido. Que se iba. ¿Verdad? Se va. Hacer una escultura de arena en grupo. Si quiere que se quede. Y a ver mi niña. Porque tú siempre pues a lo suyo. Espera un momento porque se me está bloqueando todo. Os decía que ella es súper feliz. Así como la veis. Porque es que. A ver. Están saliendo cosas mal por ahí. Y yo no sé lo que estamos haciendo. Así que vas a dejar eso. ¿Vale? Y te vas a columpiar. Porque la estás liando. Porque te estoy dejando sola. Y eso está. Algo ha hecho. ¿Qué has hecho Luz? No sé qué ha hecho Luz. Bueno. Os decía. Que. Siempre leo muchos comentarios que me dicen que ella necesita el amor. Necesita el amor. Es que Megan es feliz como la veis. Yo no veo que ella necesite amor ni nada. Ella es feliz tal cual. La estáis viendo. Así. Es súper feliz. A veces no hace falta encontrar el amor. Ya llegará si llega. Mírala. Mírala otra que feliz. Haz pipí. Hija. Haz pipí. Espera. No. Es en el suelo. Es en el suelo. Así lo estaba haciendo yo bien. Haz mi pipí ahí. Venga. Hay hambre gente. Tú deja eso y vete al baño que te haces pipí. A ver. Que he visto que hay gente que tiene hambre. Pásame para acá. Tú no tienes. Tú sí que tienes. Vete al baño y vienes y pides comida. Pues el plato de verduras tropicales. Pero en ese orden. Tú eres la sirena verdad. Es la sirena de la cola blanca. Tú. Pipí. ¿Vale? Luego si quieres vienes y pides comida. Y tú pides fruta a la parrilla. A ver. Tú también tienes hambre. ¿Vale? Cuando hables con Ucupa Nipo. Vienes y es que tú siempre tienes mucha hambre. ¿Vale? Tú eso. Que llenará más. Yo que sé. Y tú. Pues ahí. Y tú sí. Tú unas verdurillas. Un. Ahí. Venga. Si me hicieran caso. Pero no me lo van a hacer. Suelta Frida. En esta partida no voy a intentar matarte. ¿Vale? Yo lo prometo. Nalani. Yo estoy decidida a que esta chica sea feliz. Quiero que primero sea ella feliz. Haya encontrado un romancillo. Aunque sea un romancillo de verano. De estos así pasajeros con Nalani. Me da igual. Antes de que sufra. Porque vea. A Roy con Faye. Porque los va a ver. Porque son pareja. Y como no sé. En qué momento. Vosotros dos decidís hacer cosas románticas. Que yo no me enteré. Porque es que es mirar. Ay. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Mirá acá. Mirá acá. Mirá acá. Mirá acá. El ojo y aspecto. No te vayas. No te vayas a ningún lado. Nalani. Yipa. Shimagra Gorsai. Hija mía. ¿Cómo habla? No, no calla. Vale. Que está bien. Yo no digo nada. Un regalillo. Tengo leche. No tengo agua. Pero tengo leche. ¿Qué es una leche? Alubias con salchichas. No tengo yo nada. Mira leche. Vale. Te voy a dar leche. Es una sirena. Supongo. No lo rechaza. Me habéis hecho caso todos. Habéis ido a comer todos. Muy bien. Muy bien. Me lo puedo creer. Sí, pati. Míralos ahí arriba comiendo. Es leche. Tampoco es nada así muy aquello. Vale. Lo que pasa es que no tiene otra cosa. Yo quiero hacerte un regalillo. Ha salido bien. Ha salido bien. Ay, qué bonito. Eso, bueno. No es que lo haya hecho ella. Es que es como la respuesta al regalo. ¿Vale? Lo hacen siempre. Supongo. A mí siempre me lo han hecho. Vamos a saco. Y mira la otra que se me hace pipi. Vamos a saco. Yo lo siento. Ñiqui, ñiqui. Vale. Adoptar poses ex. Yo voy a saco. Yo lo siento. Pero voy como a saco, a saco. Vamos a hacer una pregunta. Subida de tono. Susurrar de forma seductora. Sí, sí. Todo en cadena. ¿Sabes? Para que no te vayas. Y darte el primer beso. Vaya que sí. Que nadie venga a molestar. Como vengas tú a molestar. Ya sí que me cabreo. ¿Vale? Cielo, por favor. ¿Quieres ir a hacer pis? ¿Qué no hace más que pesa, ñiqui, ñiquis? Yo aquí no sé si hay la cascada. Ay, mi niña. ¿Qué vacaciones te estás pegando? Ya acabas de llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más me queda por ahí en romántica? Algo así como... Lanzar un beso. Es que no hay para hacer ñiqui, ñiqui aquí. Aquí no. En la cascada. En la cascada. Podemos ir desde aquí a la cascada. Nadar, nadar más. Bañarse en cueros con... No es esta cascada. No, es la cascada del volc... No. Sí, la del volcán. ¿Verdad que es esa cascada? No es esta. Es que se gustan un montón. No ha dicho que no, Ana. No ha dicho que no a nada. Yo es que estoy alucinada. Dale un beso apasionado. Eso es lo que yo quería ver. Afez feliz. Mira, podemos irnos para casa, gente. Yo, la verdad, es que sería una muy buena idea. Venga. ¿Dónde está Analan? Y no viene, porque yo le dije que... Bueno, esto que lo he visto ahora, antes de venir. Grosería presenciada, por presenciar muestras públicas de afecto. ¿Qué le pasa a Megan? No lo sé. No lo sé qué le pasa. Vamos a ver, tú invítamela aquí. Pero si le has dicho que sí quería venir a dormir, a pasar la noche o algo así, y dijo que sí. A ver, gente, un poco de organización, ¿vale? Esperar un segundo, porque es que si no, yo no puedo. Tú tienes hambre. Así que vas a venir y vas a comer algo rapidito. Pues viene siendo, unos guisantes, ¿no? Unas galletas, ¿no? Un sándwich, que yo sé que hay. Mira, un sándwich para ti. Y yo no recuerdo tu cama. Tú, una de las individuales, te va bien. Porque tú sí, tú era una de estas. No, tú era esta grandota, ¿no? No, tú vas a ser esta, porque la grandota vamos a dejársela para ella. Y vosotros dos para la cama. Vais a venir aquí y si queréis, pues dormís. Y si no, pues lo que queráis, manifestarse en el cuarto. ¿Vale? Nadie está durmiendo. No pasa nada. Tira para la cama. Ya mañana la vemos. ¿Qué vas a hacer? Hablar. No, está bien. Ven acá, Faith. Tú duerme, cielo. Ya vendrá otro día a pasar la noche. Tú no te preocupes. Venga, gente. Movimiento. Está muy bien. A ver, vosotros dos. ¿Qué? Porque ella había pensado en... Me ha pensado en el anillo, ¿vale? O sea, lo habéis visto, ¿verdad? No he sido yo sola, ¿verdad? Estrechada entre los brazos. Déjate de lavarte las manos. Estás limpio. ¿Tienes el higiene? Bien. Ella tiene sueño. Tirar. Venga, ya está. Se acabó. Tirar ya para allá. Ya está bien. Quizá al no verlos juntos, porque ella vivía en San Maisuno... Fue por... ¡Hola! Lo siento, Megan. Megan, Megan, lo siento muchísimo. Megan, entra. Megan, entra. Vete para la cama. Megan, vete para la cama. Vete para la cama. No, 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 no. Vete para la cama, por favor. Te lo pido. Gracias. Es que si le molestó una muestra de cariño en público... Imaginaos si está comiendo ahí su sándwich y llegan estos dos y se meten aquí. Vamos a ver. ¿Queréis meteros ahí en la...? No me digáis que no funciona, que me da algo, ¿eh? Meteros ahí. Ahora mismo he dicho. Cosita. Este bug que tengo con los animales no es normal, ¿eh? A ver, gente. Que este ñiquiñiqui es muy gracioso y quiero verlo bien. A ver. Sí, es su primer ñiquiñiqui. Aquí en Sulani. En el jacuzzi. Yo cuando hacen esto digo se ahogarán. Es muy bueno este ñiquiñiqui. No te levantes, Megan. Vuelve a acostarte. Acuéstate. Es que como salga y lo vea, verás tú quién la aguanta después. Échame eso. Bueno, pues nada, chicos. ¿Cuánto vais a tardar? Vale, pues venga, ya está. Estáis bien ahí, ¿eh? Vale. Gatos cazadores. Me parece estupendo. Pues nada. Pues puedes darle un masaje o hay que salir. Puede ser ahí mismo. No te duermo. Tienes sueño. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Han pasado muchas cosas. Yo quiero que ellos disfruten, se relajen y lo pasen bien. Porque están de vacaciones, ¿vale? Así que pues creo que va bien la cosa. Va bien. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau. Chau.